Te amo mi amor lo sé, quisiera estar a tu lado El destino tan ingrato me aleja siempre de ti Aunque quisiera volver a gozar de tus caricias, de tus labios la delicia Te amo mi amor lo sé, te amo mi amor quisiera estar a tu lado Y borrar las amarguras que el destino me ha dejado Te amo mi amor yo voy siguiendo las huellas desde el infinito cielo Te bajaría una estrella El sentimiento profundo es mi razón que comprenda La pureza de tu alma y el beso con timidez Eres como luz del alba que enciende todo mi ser Y me dicen tus caricias, te amo mi amor lo sé Te amo mi amor quisiera estar a tu lado Y borrar las amarguras que el destino me ha dejado Te amo mi amor yo voy siguiendo las huellas Desde el infinito cielo te bajaría una estrella Música 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 Música